¿Quién dice que se fumó el viento? El viento se lo llevó, ¿Quién dice que se fumó el viento? El viento se lo llevó, el viento lo lleva a donde el hombre nunca llegó. El viento lo lleva a donde el hombre nunca llegó. Quiero estar en las alturas donde la fruta es madura, donde el verde me florece y mi alma está segura. Quiero estar en las alturas donde la fruta es madura, donde el verde me florece y mi alma está segura. Dicen que el cojo baila la canción de la alegría, Dicen que el cojo baila la canción de la alegría, porque va un paso adelante le quedan ganas todavía. Porque va un paso adelante le quedan ganas todavía. Quiero estar en las alturas donde la fruta es madura, donde el verde me florece y mi alma está segura. Quiero estar en las alturas donde la fruta es madura, donde el verde me florece y mi alma está segura. Quiero estar en las alturas donde los blancos está blanca, donde los negros tostá. Donde los blancos está blanca, donde los negros tostá. Soy de los verdes queridos, mi ganas son de verdad. Soy de los verdes queridos, mi ganas son de verdad. Quiero estar en las alturas donde la fruta es madura, donde el verde me florece y mi alma está segura. Quiero estar en las alturas donde la fruta es madura, donde el verde me florece y mi alma está segura. Quiero estar en las alturas donde la fruta es madura, donde el verde me florece y mi alma está segura. Gracias por ver el video